¡Qué putísima pasada! O sea, el juego empezó, digamos que bien, pero al mismo tiempo regular, al mismo tiempo no era demasiado interesante. Y estuvo así hasta más o menos el final del segundo reino. Desde el final del segundo reino hasta ahora está siendo brutal. Si es que ya lo dije, tarde o temprano la historia iba a explotar y cuando explote, cuando arranque la historia se iba a poner muy interesante. Pero joder, le ha costado, eh. Ha costado incluso más que con Vesperia arrancar y eso que a Vesperia le cuesta. Pero ahora que ha arrancado, madre mía, estamos a tope. Estamos a tope. Tenemos que parar, señor Kelzalik. ¿No piensas que es hora de desplazar el señor? Es como el peluca de Persona 5 Strikers. Siempre nos trató, Danans, con tanta calentidad y bendición. ¿Tiene tan mala intención que alguien? Yo... Yo solo no puedo traer a mí para creerlo. Olvamos las intenciones. Deberíamos asumir que él es el que está detrás de todas estas incidencias. No es sorprendente para mí que hay ranans en Menensea que resumen a Dohalim. Pero no esperaba que uno estuviera tan cerca con él. Sí, supongo que estás correcta. ¿Vas a estar bien, Ke... No lo sé, pero espero que no hay que seguir en la unión. En la unión, en la unión, en la unión. Necesito fuerza. Claro, quien intenta opresar a otros es nuestro enemigo. Y nos estará felizmente con nosotros. Además, quiero que no hay que tener en este área de la libertad. Y también quiero que no hay que tener en la unión. Me encanta la animación de andar, de correr... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este lugar es muy quieto para un palacio de la siega. Tanto un lugar enorme es esposo sin todas esas personas aquí. Probablemente están esperando a nos embujar. Con tan pocos renans aquí. Creo que es lo que es como cuando los Danans están expulsados y la minoría de la reglajada es todo lo que queda. Mi dinero está en ellos usando los Zúgles para bajar las posibilidades. No veo ni los guardes de Danan. El hecho de que no están en sus estaciones me dice que realmente han sido fuertes. Todos hemos prometido una leyenda de loyaltad a... Lord Dohalin. Mis compañeros guardias no habrían abandonado su poste. Hablando de que, ¿dónde está el porón? ¿Dónde estaría sucediendo? ¿Y Andi, dónde deberíamos ir en el edificio principal? Vamos a probar la cámara del Señor. ¿Dónde está el pecado? Vamos a probar la cámara del frío. ¿Cuál es el peiler de la cámara del pecado? ¿Esto debe de que, por supuesto, no quiero serpiente. Si, no te traes la acupación, ¿no? Y... Yo he dicho en la ecuadora por encima de este palacio de Pueblo. ¡Gracias! 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 Hey, Law, puedes abrir esa puerta, ¿no? Bueno, damos una vez y descubrimos. ¡Gracias! ¿Estás seguro de eso? De lo que escucho, esa cosa puede parar incluso una cañón. En segundo punto, vamos a ver si hay un mecanismo de liberación en algún lugar. Kisara, ¿tienes alguna idea de lo que... Es difícil decir. Nunca he visto a él usar ningún poder. Sin embargo, tengo... ¿Qué tipo de... No lo sé. No podía ver nada con él. Pero podría sentir algo... Un invisible... Debería ser cuidado en cualquier caso. Me gustaría... ¡Vale, vamos a luchar! ¡Vale, vamos a luchar! ¡Vale, vamos a luchar! ¡Vale, vamos a luchar... ¡Vale, vamos a luchar! ¡Vale, vamos a luchar! ¡Vale, vamos a luchar! ¡Lo tengo aquí! ¡Dicen un boss de la handbra! ¡Hub adjacent, Ira Luca, mira el! ¡Porque este grupo! ¡Nodoro Brooklyn! Capra, ¡no te preocupes! Bora, dale,! Adelante réussir! ¡Nunca es lo primero! Ahora que edifico del saque ¡ste nunca lo reY son! ¡E chests y los vidrios! No llamas adelante, os ¡Ah! ¡Me o 3 ¡ertura! ¡Es sensual que te parecott! ¡L Gard con tus enemigos! ¡Hm620 �OL, Stroim similante! ¡Ambra! Me siento... espalda. Pues bonita, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡¡¡¡Bien! ¡¡¡Todos! ¡¡¡Todos! ¡¡¡Ole! ¡¡Todos! ¡¡¡Todos! ¡¡Todos! ¡¡Todos! ¡¡Suscríbete! ¡¡¡¡Tú, esto es muy bien! ¡¡¡ pimienta, padeo! ¡¡¡Vale! ¡¡Todo lleno de guas mía! ¡¡¡¡Haztad! ¡¡¡Este, esto es muy bien! ¡Ahora no! ¡Estoy en su cara! ¡Se va a acabar y no es viejo, no es malo! ¡Al fin! ¿Esto termina ahora? ¡Adivine a ti de fin! ¡Ja, ja! ¿Para hacer un hermano o qué? Bueno, mira a quien está en un ambiente brillante y brillante. Creo que esto es la clave a la sala noble del castillo. ¿La sala noble de qué? La sala al final norte de este piso. Quizás el mecanismo de liberación está ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a volver a investigar todas las salas. Bien. 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 No es totalmente más allá. Ah, sí. ¡Vamos! 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 ¡No somos los enemigos! ¡Comendor de la herida! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento! Puedo sentir mi poder creciendo. ¡Respura astro Naite! Torbate, graño. ¡Esverdad! ¡Nos allan! No he visto! ¡��uchen! ¡Las mato! ¡Oh, mi ave mundo! ¡Quiero pasar este juego! ¡Quiero que digo que o no lo estallara! ¡Espera la argentina! Higo, Lindo. ¡Gracias! ¡Eso es como Jaime. ¡Kiwork! ¡ CORTO! ¡Ya ha pasado! Casado, Martí. ¡Tampasta y se lo encaja! ¡Mierda ajinara! ¡HHHH! ¡Que dios! ¡Vamos! Es que tiene gente por pasarse los juegos. Si es lo que dije en Discord... Hmm... 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 Bien. Es lo que dije en Discord, macho. Que dice un video hace un año o algo así hablando de eso. Parece que los juegos a día de hoy sean productos fast food. Así que pensaban que estuvieramos todos juntos. ¿Es eso? Es que son caros y la gente no para de comprar uno detrás de otro y los devora. A la velocidad de la luz se los pasa y vamos a por el siguiente. Y... No se lo disfruta. Y a ver, yo no soy el típico de... Ah, para disfrutar bien un juego hay que ir super lento y pararte a mirar absolutamente todo. No es eso, pero... Pero hostia... Una cosa... Una cosa es pues... Disfrutar bien el juego a tu ritmo y... Eso, no meterte prisa por pasártelo. Que si tu ritmo es rápido, por ejemplo, mi ritmo es rápido para pasarme los juegos. Pues perfecto, pero si no... No, pero... No estar obsesionado con... Oh, tengo que pasarme rápidamente este... Este juego porque tengo que pasarme otros más. En plan... Tómate tu tiempo. Si te gusta hacer secundarias en ese juego, haz secundarias. Si no te gusta, hazlo principal. Pero... Tome tu tiempo y... Y disfrútalo. ¡No! 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 ¡Era funcionariátrica! ¡Ah! ¡Atıra! Por tu atreves hermosas, Swiangan. ¿Sabes cómo más que más ahora pienso, ese jardín es mucho más grande para SOUND Good. Bueno, dime sobre eso. Plus, ¿dónde están estos soldados y zoogols todo el tiempo? Normalmente los zoogols están mantenidos en especializados de entrenamiento, y solo están dejados en casos de emergencia. Como este, por ejemplo. ¡Déjame un descanso! ¡Eso es suficiente! Tremendo Geyser! Tremendo Geyserr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que voy a sacar uno de los 3orguitos. Pos ¡A ver el cuartel, que hay! ¡A volver a explorar todo! Llego a saberlo y no exploro esta mierda. Llego a saberlo y no exploro esta mierda. ¡Mira el cuartel, que hay! ¡Llego a saberlo! ¡Mira el cuartel! ¡Llego a saberlo! ¡Combra de la Cina! ¡Llego a saberlo! ¡Mira el cuartel! ¡Llego a saberlo! ¡Bien, la Cina! ¡Llego a saberlo! Bueno, entonces, continuemos a ir. ¡Llego a saberlo! ¡Bien, la Cina! ¡Llego a saberlo! ¡Bien, la Cina! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes! ¡Aquí esto! ¡Ahora! ¡Estamos en el camino de la energía astral! ¡Vamos! ¡Muy turno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Y perdas? Fue maldito... ¿Pedores detalles de las sociedades? ¿Es un Ark? Vamos a tiempo termsımı. ¡A 17 de! ¡Jeder! Así que estas monedas fueron disponibles. Si debe de ser buen然. ¿Las que? ... ... ... Si, eso es lo que me digo, ¿por qué por aquí se dais? Es que no tengo nada que decirte... No me dejo nada... No lo he visto. ¿De qué se dispaña la traje? No puedo. Qué joder puta. ¡Gracias por el Drogoncorp! Me ha logrado entrar. ¿Es algún tipo de nota que los rebeldes nos dieron? Hey, se menciona el mecanismo de descanso que estamos buscando. Pero... Esto no es suficiente para seguir. Creo que a veces esta parte del que no nos parece. El enemigo parece fuerte. ¡¿Por qué?! Ni por qué? ¡ raila! ¡Esto es difícil! ¡Los amores! ¡Tierre! 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 Si tienes que mover como una señora. ¡Nuelo! ¡Suscríbete! ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Claro!! ¡Y esto es lo que siempre te ha tocado en esta área no es lo que te caes! ¡Pum! ¡Suscríbete! ¡Usted es el máximo verdicto! ¡Listo para ver nada! ¡No lo voy a tocar! ¡No lo voy a tocar! ¡Dance en el Audioviso! ¡Listras de el Audioviso! ¡Ripro! ¡Kisara! ¡Dustra! ¡Llado! ¡Dance en el Audioviso! ¡No! ¡Uno! ¡Dale! ¡LoBAS! ¡Puedo avanzar! ¡Aprenderé la ayuda! ¡Pues un saludo de nuevo! ¡Vamos por pronto! Sigue, Regalado... ¡No loBAS! Ok! ¡¿Estoy en un rol de lo que o lo que?! ¡Tú que ves a quién está en un ambiente brillante y brillante! Oh sí, no loBAS! Ahí está. ¡Pisoteenme, por favor! ¡Pisoteenme! ¡Pisoteenme, por favor! ¡Pisoteenme! ¡Agudeza! ¡Este es brutal! ¡Ah, pero si ya lo tengo! ¡Guay! ... 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 Pues... Me parece que lo voy a dejar antes de la batalla contra el jefe. Ahora que lo pienso. Haré todo. Y eso. Y lo hemos viendo. El enemigo parece fuerte. Me parece que será la pena. ¡Para que lo voy a dejar! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Mister! ¡Los tenemos! ¿No crees que esa silla me va a dejar? ¡Mister! ¡Mister! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡ constraints! ¡Pansme! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tienen! ¡Los armes son muy fuentes! ¡Vamos! 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 ¡No se han hecho nada! ¡Vamos! 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 ¡Ahora podemos tener una mierda! ¡Vamos! Debe que seguir consombrado... ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mecanismo. Sefir, dos puntos fallecido. Me alegro bastante de que esté fallecido. ¿Qué puto coñazo, eh? ¿Me están dando un pateo? Estoy a punto de mirar una serie a ver dónde polla se hace esto. Porque tremendo coñazo, te lo juro. Por aquí pillé la llave. En las áreas de guardia, no he estado antes. ¿Vale? Vale, que no hay nada. 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 Vale. Vale, que no hay nada. Vale. 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 Una truta es como un Imperio de Tartuki. ¡Suscríbete a mí! ¿Por qué me preocuparía con el camino de una clase patética? ¿No sabías, Tartuki? ¿Verdad? ¡Para la vida de Tarzan! 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 ¡Llanfón de Tartan! ¡Y con tu camino, el gran desarrollo de Tartan! ¡Para la vida de Tarzan! ¡En tu camino, el gran desarrollo de Tartan! ¡Llanfón de Tartan! ¡Vamos! ¡No has perdido! ¡¿Se ha desaparecido de nuevo?! Escucha por si... Y mantensas los ojos secos. ¡Es importante! ¡Para la vida de Tarzan! ¡Vamos, no! No está bien. ¡Vamos, no te olvidéis! ¡Vamos, no, no! ¡Aquí van! ¡Qué barras se abandamaron como fuertes! ¡Pues nada más eso! ¡Buenos, no, no! ¡Vamos, ya tienes! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, no! ¿Pues eso no va a parar? ¡Quieres que no me envenenar! No, 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 no. ¿No? ¡No, no, no! ¿De dónde vas? ¡Feliz, chau! ¡Voy a salvarte a tu hijo de la muerte! ¡Voy a salvarte a tu hijo de la muerte! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Aquí haces a tu hijo de la muerte! ¡Siempre heces a tu hijo de la muerte! ¡Más de eso, Chau! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Croado, cazada! ¡A la habilidad! ¡Hasta la habilidad! ¡Por fin, ya está me oluyor! ¡Lanzar! ¡No lo puedo! ¡Croado! ¡Lanzar! ¡Lunar blast! ¡Croado, cazada! ¡Fuera, acusada! ¡Croado, cazada! ¡Hasta la habilidad! ¡Bien, hola! ¡Tienes terminado! ¡No es porque me hace tanto daño! ¡Laser, tránsito! ¡Heliz, tránsito! ¡Soy espero que te hagas un poco de vuelta! ¡Laser, tránsito! ¡Ahora! ¡Laser, tránsito! 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 ¡Es dentro del cielo! ¡Laser! ¡Laser, tránsito! ¡Laser, tránsito! ¡Laser, tránsito! ¡Des rav isto! ¡Laser, tránsito! ¡Laser, tránsito! ¡Laser, tránsito! ¡Laser ahoraード que esté rápida! ¡Laser, tránsito! ¡Voy sortéis! ¡Vuelto de barril! Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava. Esa poción vital me la voy a guardar para la otra pava, para la otra pava. Pues... Pienso vido a la otra pava, para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava, para la otra pava... ¡Etese a eliminar embargo los lagos a los másto topon blake en contra, para la otra pava. Estamos agitando por la pacione, la pava, en unщipo de la pava. Busca bien, ¡en una y proportion! nooit hubo una luna마, ¡se perdió la viva! ¡Sí, aquí está00! ¡Mieri, Nag zuK! ¡Sí, seasz! ¡Est народ,�를 necklace! ¡Vamos a la segunda pava,lluk te! ¡Lagate en contraboard y libero ahí. ¡Hazlo, mirad! ¡Aquí hay ahí! ¡Sobre un cumpleo malo! ¡Aquí hay una esquina de castro! ¡Hazlo! ¡Aquí hay aquí! ¡Vamos! ¡Nunca de nada! ¡No! ¡Eso es el malo! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es un malo! ¡En la prueba sin corpses! ¡No se lo nace! ¡¿Debes que el enemigo no se los corto si el enemigo? ¡Tienes el malo! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es el malo! ¡Eso es el malo! ¡A explosives! ¡Una devastación derrotada! ¡Eso es lo malo! ¡Para allá! ¡Ayuda! ¡Fuera! ¡Dalsias! ¡Asegúrate mejor! ¡Aquí! ¡No hay nadie! ¡Ya susan! ¡No hay nadie! ¡Tengo que asustar! ¡Estos osparo! ¡Es fuerte! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aquí. ¡Tenemos que asustarse! ¡iguas! ¡Fuera! ¡Vuera! ¡Sos no osparo! ¡Hm! ¡Estamos jodidos, eh! Estamos muy jodidos... No, de verdad... Hay que estar con esto. ¡Tiger! ¡Adu Jeżeli! ¡Vamos! ¡Ladie! ¡Vamos! ¡Muy pudo! ¡Ladie! ¡Gracias! ¡Ladie! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Y ahora otra vez! ¡Tiger! ¡Play! ¡Extra de devastación! ¡Extra de devastación! ¡Lo logra! ¡Es eso! ¡Tiger! ¡Que vigente! ¡Ladie! ¡Vamos! ¡Y tu es la fuerza! ¡Ladie! ¡Tiger! ¡Este es la próxima! ¡Este es la próxima! ¡Déjalo! ¡Here viene una gran ruta! ¡Esta es suficiente! ¡Este es la próxima! ¡Ahora vas a ir a salir! ¡Tengo que ir a la próxima! ¡Este es mi mente! ¡Eso es lo que nosarbete! ¡Venga, ya le queda poco! ¡Este es mi mente! ¡Este es mi mente! ¡Este es mi mente! ¡Esto es el frio! ¡Esto es el frio! Tú pagas el frio... ¡Vamos a ganar el frio! ¡Pero casi estupido! ¡Cantos friosos vienen de aquí! ¡Dije que es el frio! ¡Ese ha costado nunca! ¡No he asustado! 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 ¡¡Listos! ¡Luzan dificultad normal y estoy sufriendo que flipas! ¡Hermel! ¡Pero me da una buena vida! ¡Hazar! ¡Ha estado devastada! ¡Hazgo la caja de Alfen! ¡Hazgo! ¡Hazgo tienes alguna vez! ¡Hazgo esto! ¡Hazgo la caja de Alfen! ¡Hazgo de las armas! ¡Hazgo la rueda! ¡Aquí,ưu! ¡Dues demasiado difícil! ¡Vamos! ¡Tenemos que empezar! ¡Alecoco a Pierce! ¡Pierce! ¡Megavove! ¡Ja, ya está! ¡Ya está! ¡Pierce! ¡Vamos, Copa! ¡No hoy! ¡Tiger Blade! ¡No me has olvidado! ¡Felicidades de devastación totalmente! ¡Dragones de Sraper! ¡Clubus! ¡Está! ¡Vamos! ¡Alecoco a Pierce! ¡No! ¡Alecoco a Pierce! ¡Alecoco a Pierce! ¡Alecoco a Pierce! ¡Si las defensas están calentarias! ¡Deja Bien! ¡Eh! ¡De devastación epicente! ¡No se pierde! ¡Ay pero no! ¡ATO, DE. ¡Nowhere! ¡No hoy! ¡Pero que puedo hacerlo! ¡Llego y bien! ¡El alfa! ¡Llego en el guardia! ¡Llego! ¡Llego un perro! ¡Para tu camino! ¡Llego! ¡Vale! ¡Vamos a la torta! ¡Para que te enferme! ¿Esto es que estas escuelas se desesperadas? Los sueños de alcanzar el jefe no son más. Dejadme, Kelzalek. ¿Alguna vida tienen los jefes? Solo los que tienen un ejército de maestros pueden ser un jefe. ¿Qué piensas que solo alguien podría hacerlo? Pero entonces, ¿qué intentaste hacer con esto? ¿No te detuviste a tu jefe? Sí, es verdad. Sin embargo, hay otros lords. ¿Otros lords? ¿Entonces lo quieres? Al final la verdad es revelada. Dohali, ¿dónde has estado todo el tiempo? No, limpio. Kelzalek. Has hecho tu última fruta. ¿Es como envenenar a la gente? ¿Dónde has encontrado mi planta de producción? Correcto. Y lo corté. Pero algo todavía me preocupa. Es claro que esto no es una fruta ordinaria. Ni siquiera era el equipamiento que usaba para crecerlo. No podías haber hecho todo esto sin ayuda. No podías haber ayudado. Realmente, algo así debe haber llegado de otro reloj. ¿Majaxar, tal vez? ¿Todos nombres moros? ¿Todos nombres moros? ¿Tienes que realmente me esperas hablar ahora? A este punto... ¿Por qué? No podías haber llegado a la fecha. Que haces finalmente recibido el culpimiento que mereces por tu maldición. Ya he recibido mi culpimiento. ¡Este sea mi final acto! Como el lord de Eldamen and Sia. Garth, A Mahaqsar, Ganeth Hallows, donde crees que encontrarás un señor adecuado. ¿Estás bien con esto? Él mató a tu hermano, después de todo. Él mató. Pero entonces pensé que no es nada más que un Renan común. Él no es valiente de mi tiempo o mi angustia, ¿verdad? Entonces, después de todo, era el sueño de existir solo un sueño? ¿Qué es eso? Esas son las chias de los bravos Danans, que superaron las fuerzas de Kelzalic. Espera, ¿los desafiaron los Renans? Realmente. Una milicia creada de los guardiános de Danan, los apoyadores de Renan y, por supuesto, los gatos de Belén. ¿Tienes a ti que agradecer por traerlos todos juntos? ¿Lo hicieron ellos? ¿Lo hicieron ellos? Lo hicieron ellos. Regardless de lo que tus motivaciones originales eran, tu sueño de coexistencia ha salvado muchas vidas. Y ahora, esas personas allá están luchando para mantener ese sueño vivo. Eso es algo que me gusta. De acuerdo con lo que sea, lo hacen ahora con sus manos. Los hermanos no necesitan ningún rey. ¿Dónde vas? Para poner un fin a la Contestación de Crona. ¿Tienes que su maldad persiste? No puedo permitir que la Madness continúe. No puedo permitir que continúe. El Contestación de Crona impacta mucho más que solo los Danans. ¿Eres elegir contra Lenegas y todo el Empire? Estoy bien consciente. Por lo tanto, si deseo mantener este sueño de morir, tengo un poco de opción en la cuestión. Además, hay un poco de opción. ¿Entonces vas a salir y hacer ese sueño real de tu propia? Por lo tanto, podrás ser decidido en tu propósito. Pero eso no hace que sea más difícil. ¿Por qué no los buenos personajes son los tres últimos y los malos personajes son los tres primeros? ¿Perdón? Me escuchaste. Estamos luchando para liberar a los Danans. Estás luchando por los pueblos de este reloj. Yo diría que estamos en el mismo camino, realmente. No tiene sentido para nosotros caminar juntos. ¿Dannan Dissidence? ¿Dannan Dissidence? ¿Side por side con el Renan? No es la invitación más intrigante que he recibido. Una invitación que solo sería una corteza para aceptar. Yo tomo eso como un sí. Hey, ¿dónde va a Kisara? No lo veo en cualquier lugar. No veo en cualquier lugar. Tal vez solo necesitaba un poco de tiempo sola. Mucho ha sucedido. Eso hace sentido. Ella solo perdó su hermano, después de todo. Nos deberíamos seguir moviendo también. Tienes que hay lords que traen respiración. Tenemos una misión para completar. Kisara es una gran chica. Estoy seguro de que ella se puede manejar. Nos deberíamos acceder adelante a nuestro próximo destino. Creo que estás bien. Y es mucho más seguro aquí que lo que era. ¿Qué piensas, Dohalim? No estoy seguro de que tengo el derecho de decir cualquier cosa. Como si estuvieras diciendo algo. Cierto. Bueno, por lo tanto, me gustaría decirle adiós si tuvimos la oportunidad. Vamos a mantener una atención a ella mientras salimos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... No, si. No creo que sea malgrado. No creo que sea malgrado de ventilar. Vamos a ver, Dohalim. Por cierto, voy a guardar que la batalla ha sido jodidísima ¿Qué tiene nuestro amigo Dohalin? Arte curativo intermedia que recupera PG a un aliado Me gusta Yo soy enemigo de un salto Hmm, parece que es bueno, ¿eh? Parece ser que es buen personaje Ah, sí, por cierto Eh, el amuleto de valor aquí Y aquí Tengo que instruir algo más, tío ¿Dónde lo voy a poner ese? Pero tengo que conseguir más mierdas Las gafas de sol quedan como el puto amo La corona del rey Ya quedan bien los cuernos de demonio, ¿eh? Árbol de habilidades Vale, con esta ya lo tengo Vale, con esta ya lo tengo Y al derrotar a un enemigo Eso pocas veces ocurrirá Vale, vamos a centrarnos en... En otra cosa Vale, vale Atacos mental más 20 Resistencia más 10 Vale, me voy a centrar en eso mismo Yo que sé Y este tío que tiene Defensa elemental más 10 Las son perfectas más fáciles Eso es importantísimo Más fácil todavía Resurrección Oh, buah Es que también Es brutal, tío Porque es como Un reemplazo para Sion Es brutalísimo A detrás de los enemigos Esta me mola Corazón de león Buah, este es brutal, eh Catapulta Recuperación del IA Plus Vale, ese Tiene muy buena mierda Vale, lo voy a meter en el equipo Ese lo voy a manejar A ver qué tal Así tengo dos que curan Aunque con Kisara O sea, Kisara con Sion Pero espero quepas ese Está complicada por ella Nowith Mientras que solo Es inercioso Vale, pues También no puede ial ¡Esto es la ley! ¡Madre mía! ¡Esto es la ley! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Todavía no! ¡Todavía no! Porque quiero llegar a un punto en el que pueda farmear libremente y no tener que esperar hasta... ...hasta emitir o lo que sea. Vamos a seguir un poco más. ¡Qué giro de ese acontecimiento es tan brutal, eh! ¡Tremendo! ¡Cómo te mareo, gerbo! ¡No! ¿Dónde está Kisara? ¿No crees que ella tomó... ¡No! ¡Nigal en la confianza! Ahora mismo creo que ella solo necesita tiempo para pensar. ¡Hm! 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 Ah, hay problemas llenos! ¡Hm! ¿Dónde es que he allá? ¡Quizara! ¿Dónde estáis? Ustedes todos llegaron aquí desde Ciclodia, ¿sí? En ese caso, deberías despegar por la Gate Sur, en lugar de la que llegaste por ahí. Como Sape, el señor Renano que nos ayuda. ¡Mithra! Seguro que está por ahí. Después de todo eso, Kisara nunca volvió a vernos. Estoy sorprendido de que se despegó sin nos noticiendo. ¿Dónde incluso iría? No. Espero que este lugar sobrevive. ¿Crees que los Danans y los Renans tienen la oportunidad de llegar? No. No hicimos mucho para cambiar las cosas alrededor de aquí, ¿no? Este mundo tenía sus propias paredes. Y en el final, fueron las personas que decidieron que se despegue, sin ninguna ayuda de nosotros. Espero que sigan adelante. Realmente lo hago. Sí, bueno, si lo dices, supongo. ¿Huh? De acuerdo, me la meten con los Galdustos gajos en tus manos. No tienes nada a preocupar, Kisara. Me haré tu hermano orgullo. Parece que es hora de ir. ¡Vamos! Cuidado de Zahre por mi. ¿De acuerdo, Laguile? ¡Lo tienes! ¡Está segura, Kisara! ¡Qué equipo más valiópinto! ¿Vas a venir a decir adiós? En realidad, estaba preguntando si podías usar otro compañero. ¿Huh? Bueno, seguramente no nos preocupamos de venir. Solo pensamos que quedáramos atrás y ayudarnos a construir. Estas personas podrían usarte. Pensaba mucho lo mismo. Sin embargo, en el final, algo cambió mi mente. Desde que Miguel murió, he estado pensando mucho. ¿De dónde me equivocaba? ¿Qué debería haber pasado de diferente? No, eso es algo. Es verdad que nuestro sueño de coexistencia ha salvado a muchas vidas de Dan, pero... Nosotros éramos naivos y cortos. Estaba tan cerrada en mi idea de cómo deberían ser, que no vi los problemas que existían justo en frente de nosotros. Pensaba que nos habíamos dado una utopia. Y así, nunca me preocupé de mirar demasiado cerca de su superficie. Me elegí ser ignorante. Y por eso... 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 La muerte de Miguel no era tu culpa, Kisara. Quizás estás bien. Pero en el final... Y por eso... 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 Las cosas no caen del cielo. Tienes que trabajártelo. Tienes que trabajártelo. Tienes que trabajártelo. Decidiste que nos acompañe? Lo he hecho. Y espero que pueda continuar a proteger a Eldaman y Sia de fuera del mundo del sueño. Hay que proteger el paraíso de los que están fuera de él. Y aquí pensaba que hubieras reunido por una oportunidad en mi vida. En toda honestidad... Estoy agradecida a ti. Yo realmente soy. No me culpo por lo que me he hecho. Pero también tengo que dejar tu servicio. Nunca seré definida por proteger a un lord Renan. Desde ahora... Juan... Cuando lucho... Lucho para proteger mi sueño. Todo lo que le pido... Es que tú hagas tu parte. Que luches conmigo. No solo los que usaban creer en mí. Pero para los que aún lo hacen... Dohalim. Entiendo. No soy más un lord en cualquier modo. Bueno... Esta crew se vuelve más grande y más grande. De acuerdo. ¿Dónde está, equipo? Me necesito el Mahaqsar. El Valle de los Cuatro Vientos. Intentano. Chomila vielcla. No estamos abiertos. blessedamente. Más nada. Acá. Hay que rezarme conmigo. empire espaces. Y las otras pejas parece muy raro. Si. растí%. Los renanos ha sido riduante. Super. La piden. Solo había que regalarlo... Una vez que ven en fa laboralista. Versooff. , Bueno. Ni tan mal Extensión de sobre límite Buah, esa mierda me mola ¿Dónde tenía? Ah, tenía eso Es que hay tantas cosas que quiero Que joder Vale, se va por ahí, pero Como quiero hacer cosillas Espérate En vez de Leo voy a poner aquí Sara Vamos a probar este equipo Próximamente Me encanta su puta voz Es realmente reaccionante Tener a alguien como tú ¿Sabes? Creo que nunca lo he realizado antes Pero, en realidad Como si fuera el destino Increíble No planeo reliar en ti No, eso está bien No importa si lo hagas o no No protejo a ti porque eso También funciona para ti Ya no le odia Ya no le odia ¿Yo? Sí Ves, tú y yo Quiero la misma cosa Pero ahora como amigo Pero ahora como amigo Si no como superior No estoy seguro de cuánto Proteger a mí Pero aprecio el pensamiento Estoy seguro de que nos harás orgullosos Kisora Claro Es verdad Podemos contar a mí Que increíble personaje Ok. El shock que se siente en eso debe haber sido realmente enorme, suficiente para llevárselo a la revolución. Sé que lo he dicho antes, pero los Danans y los Renans no hubieran coexisten, pero eso no hubiera un idealismo en mi parte. Espérame la pérdida de la pérdida. Lamentablemente solo se juntaron a... ¿Xion? No, ella es absolutamente correcta. ¿Por qué será, amigos? Denle un par de vueltas a la cabeza.